Con solo dos atletas con experiencias competitivas en la nómina de los atletas de tenis de mesa categoría escolar de Cienfuegos, rumbo a la cita de los colegiales de 2024, experimentados y jóvenes entrenadores de la provincia, precisan los detalles técnicos y tácticos con sus pupilos. En tal sentido, atletas y entrenadores comentan de sus pretensiones para la cita de los colegios. En el año pasado, cogí dos medallas de bronce, una en la individualidad de sus nueve y otra por equipo de sus once. Este año estamos entrenando para mejorar el color de las medallas. El año pasado cogí bronce en el evento por equipo de sus once y este año me estoy preparando para mejorar el resultado. Este año con los atletas no ingresó, no entraron, estamos trabajando para mantener ese primer lugar con más esfuerzo y dedicación. Como otros deportes, el tenis de mesa en Cienfuegos no está ajeno a la falta de fuerza técnica. Sin embargo, las estrategias implementadas por la Dirección del Deporte en el Territorio, de apoyar con entrenadores de los municipios al Centro de Alto Rendimiento y la incorporación de nuevos técnicos, están entre los aspectos que influyeron en que el territorio en 2023 consiguiera resultados imprecedentes en la historia de los Juegos Escolares, lo cual procuran preservar en 2024. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!